... Ok, nos encontramos con la familia Olivares Estreví. Aquí nos encontramos con el señor Jorge, que nos va a hablar un poquitito sobre el nacimiento. Son cosas importantes que usted debe saber sobre este nacimiento, sobre todo lo más importante. ¿Qué tiempo tiene usted de estar en esto con lo del nacimiento? Este nacimiento tiene el mismo tiempo que tengo de casado, en diciembre, el diciembre 5 cumplimos 30 años de matrimonio, así que este nacimiento tiene 30 años. Cuando comenzó el nacimiento solamente eran unas figuras muy pequeñas, un regalo de la hermana de mi esposa que desde Italia nos lo mandó, muy pequeño. Y 30 años después pues tenemos el nacimiento que actualmente tenemos ahora. Todos los papeles que ustedes van a encontrar pintados, el río, la iluminación, todo lo hacemos nosotros manualmente. No contratamos a nadie para que venga a hacerlo, sino lo hacemos de corazón, porque tenemos la convicción de que a medida de todos los años que lo vamos haciendo crecer, también a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel de familia y a nivel empresarial, hemos ido creciendo durante todos estos años. Más o menos, ¿qué tiempo demora en hacer el nacimiento? Mira, nosotros no le metemos así como todos los días, verdaderamente. Comenzamos este mes, este año comenzamos en octubre, finales de octubre, y ya bueno, lo tenemos terminado antes del primero de diciembre. Pero si le ponemos así como ocho horas de trabajo, pudieran ser unos 15 días más o menos de trabajo que tenemos aquí. Y ojalá cada vez más familias fueran tomando esto en cuenta, porque cuando tú te rodeas de este niño, de este niño divino, tienes hijos en tu casa y demás, y le vas ofreciendo esto año tras año, hacerlo más grande, tenlo por seguro que vas a ser exitoso, tenlo por seguro que vas a ser mucho mejor en tu vida. Entonces, creo que es un poquito el rescate de lo verdadero que es esto, que es el nacimiento del niño Dios. ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos con uno de los finalistas, obviamente, del nacimiento caliente, aquí con la familia González Villarreal. Y estamos con nuestro amigo Raúl, que nos va a hablar un poquitito sobre, obviamente, qué tiempo se llevó para hacer el nacimiento, de dónde vienen algunas de las piezas, y obviamente, pues, lo que representa el nacimiento para toda la familia. Claro que sí. Bueno, bienvenidos al hogar. Uno de los participantes, como dijo Chino. Mi nombre es Raúl, somos del Team Gaspar. Y bueno, más que todo, para hablarle un poquitito del detalle, nosotros iniciamos lo que fue el 20 de noviembre. Es un trabajo arduo, de días, horas, y bueno, todo eso lo hemos reflejado en ese apoyo que hemos visto en las redes sociales, la gente con los comentarios positivos, muy buena vibra. 10 a 11 piezas movibles que hemos tratado de buscar afuera, porque aquí en Panamá no se encuentra. Y bueno, lo importante es que la gente lo vio, le gustó, y lo que queremos más bien, como que no se pierda esa esencia que casi se está perdiendo. Nosotros el 3 de diciembre hicimos la reunión, obviamente hicimos el encendido para que todos vieran esta obra de arte, y para el próximo año esperamos más o menos como en esa fecha. Entre lo que es el 2 a 5, podemos hacerlo nuevamente. La familia González Villarreal, papá Team Gaspar. Ahí está, ya sabes. Bueno, estamos en la entrega de los premios y aquí está el segundo lugar, nuestro amigo José. José, ¿qué tal la experiencia? Fabulosa, te voy a decir que no me arrepiento de haber escuchado a mi amigo primero, para después meterme en el concurso. Exhorto a todo el que tenga un nacimiento, sea pequeño o grande, lo importante es llevar el gran mensaje. Y concursar en este tipo de concurso que evangelizan a la población panamena. Muchas gracias, papá, ya saben. Bueno, la ganadora, la familia ganadora del primer lugar. Aquí está nuestra amiga Yari para recibir, aquí está su estatuilla. Así que, Yari, ¿qué tal la experiencia? Cuéntanos. Súper, súper hermosa. Fue una linda experiencia para toda la familia. Fue una integración familiar enorme, inexplicable, tanto para familia como para amigos. La verdad es que es muy gratificante para nosotros haber atrevido a participar en este primer concurso de Caliente Radio. Nos encantó. Gracias, ya saben, gracias. Gracias a participar el próximo año, así que recuerden, ¿ah? ¡Gracias!